El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, lamentó que el Congreso del Estado no haya resuelto su propuesta de endurecer las penas para las personas que roban en la ciudad, ya que la culpa de que persista el mal es por las leyes y no por las acciones de la Policía Municipal. En entrevista, el alcalde capitalino señaló que ayer, en Villas del Pedregal, fueron detenidas tres personas que los vecinos lincharon, lo cual no calificó como incapacidad del municipio por proveer de seguridad, sino de la falta de leyes más severas. Si bien dijo que Morelia no ha bajado el número de delitos, sí ha bajado la cifra negra, es decir que existe siete puntos porcentuales de denuncias que, comparados con las estadísticas pasadas, pueden considerarse un avance para la sociedad moreliana. Carla Yala, respuesta.